En la sección contándoles que hoy se levantó la gran carpa donde se realizará el Circo del Sol. La cita para vivir este gran show será del 10 al 30 de abril. Con esta información despedimos nuestros planes de escape. Feliz noche para todos. La prestigiosa compañía canadiense del Circo del Sol se prepara para regresar a Colombia con un show lleno de color, música, teatro y acrobacia. Acabamos de levantar la gran carpa que está detrás de mí. Siempre es un momento muy especial, muy emocional también porque realmente es el momento que empezamos a ver lo que va a ser el recinto. Quiere decir que muy pronto vamos a estar listos para presentar Bazar al público colombiano. Bazar es un espectáculo que le rinde homenaje a los inicios del circo. Esta es una producción que implica meses de preparación, un gran despliegue de diferentes oficios para hacer lo posible. Estamos generando aproximadamente unos 1500 empleos durante toda esta temporada. El elenco de este magnífico espectáculo cuenta con 33 artistas de 23 nacionalidades diferentes. Empresaria, empresario, muévete y renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo. Renovemos nuestras ganas de seguir adelante, de seguir aprovechando todos los beneficios que la Cámara de Comercio de Bogotá tiene para todas y todos. Sigamos moviéndonos, sigamos creciendo.